¡Solubh, qué sucede! Me dices que no saldrás, luego que decidiste salir y que te pasé a buscar. ¿Qué sucede? Kenan te diré algo. Son muy buenas noticias. Pero yo prefiero decírtelo esta noche. ¿De qué se trata? Dímelo ya. Además, no entiendo por qué tanto misterio. Es que... Kenan, nosotros... Espera un poco. ¿Aló, papá? ¿Mi palomita? Cuida bien a tu madre, hija. Perdóname. Todo lo que hago es por ustedes. ¿Papá? ¡Papá, no me cortes! ¿Aló, papá? Kenan. Mi papá se va a entregar. Vamos, rápido, a la comisaría. Sube, sube, sube. Te lo dije. Lo sabía. ¿A dónde vamos? A la comisaría más cercana, por favor. ¿Dónde se metió a pedir? ¿Dónde está? Me da nada. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Papá, dime qué haces, ¿por qué viniste? Me lo prometiste Zuluf, este no es un lugar para ti Papá, escúchame, ya cumpliste una condena, el que debe ir a la cárcel es el culpable Ya basta, papá, vámonos a casa Kepsa, dígame, ¿qué hizo ahora? Si no me entrego, van a pasar cosas muy malas Si te pasa algo, moriría mi dulce palomita ¿Qué hace aquí la esposa del asesino? En este vecindario no hay lugar para usted Ustedes no tienen vergüenza Kavi asesinos ¿Quién escribió eso? Empezó el ataque Kenan Vamos a hablar con Kepsa Creo que es demasiado tarde para hablar, Zuluf El asesino Kavi Váyanse de aquí, malditos Desaparezcan Váyanse ¡Fuera! Mamá, ¿de dónde vienes a esta hora? Fui a comprar pan Pero no me lo dieron El dueño no quiso venderme ¿Por qué esta gente nos ataca? Kepsa se está recuperando Ahora entiendo Si cree que con esto hará que tengamos miedo Está muy equivocada esa señora Que ponga a todo el mundo en nuestra contra No te entregaré a la policía Mamá, cálmate, que van a escuchar Querida No sé cómo soportaré tanta presión Pues tenemos que soportar Cumpliste una condena de 15 años Si cree que nos intimidará rayando mis paredes Está muy equivocada esa señora Mi esposo ya cumplió con una maldita condena No lo hará más No hagas eso Entra a la casa, entra Suegra Por favor, debe mantener la calma Esto es justamente lo que ellos quieren provocar Quieren que perdamos la cabeza Si alguien va a ir a la cárcel Que sea el asesino de Ahmed y nadie más Que esa persona cumpla su condena Señor Gafur Sí Bedir Kabi hoy fue a la comisaría Buenas noticias, bien Su hija y su yerno se lo llevaron antes de que él se entregara Vaya muchacho Eso sí que se llama estar unidos Kenan está con ellos Esto no va a estar fácil, Gafur Todos saldremos muy perjudicados Ahora tú eres el que no quiere hablar conmigo, Gafur ¿Qué pasó? ¿Ya lo hiciste? ¿Ya tienes a Zuluf? Esta noche la te trae, Zulana No seas considerado No le des comida ni agua Y si esa idiota sigue tan arrogante Arrástrala por el suelo sin piedad Ni siquiera le darás una silla hasta que yo vaya a verla No entiendo, mujer ¿Cómo amarás a un hombre que es tan cobarde? ¿Cómo podrás tomarme de la mano? Pero, ¿qué estás diciendo, Gafur? Mira, ellos me lastimaron Esa gente me volvió loca de tanto dolor Toda esa gente me ha hecho sufrir mucho ¿Tú sabes eso? Ahora dime una cosa Si ya no me quieres Si tú ya no te sientes capaz de cumplir con tu promesa Dímelo Yo me ocuparé de mis propios asuntos Y después No volveré a mirarte a los ojos Hamza En el vecindario de los Kabi Hicieron lo que pedí Sí, señor ¿Hay algo más que debamos hacer? Todos esperan sus órdenes, señor Dame algo de tiempo Puede que yo cambie Tal vez el pobre Bedir se entregue esta noche Y así la ira de esta mujer se calmará de una vez Necesito pensar Pensar bien Vete No imagino que más nos pasará ¿Se conformarán con esto? Se puede esperar cualquier cosa de ella Kenan ¿Estás bien? ¿Por qué estás tan callado? No sirve de nada que nos enfrentemos a ella, Zuluf Porque eso solo aumentará nuestro sufrimiento ¿Y qué podemos hacer? ¿Qué piensas? Vámonos Debemos dejar esta ciudad Vámonos Me encargaré de todo Nos marcharemos antes del amanecer Dejaremos todo atrás Comenzaremos una nueva vida ¿Tú crees? ¿Qué es lo que más nos conviene? Dejemos esta ciudad Kenan, hijo Eres capaz De abandonar tu casa Y dejarlo todo por ayudarme No sé qué decir Que Dios te bendiga por siempre A veces No importa lo que hagas Algunas heridas no cicatrizan Y esas abren otras nuevas Por eso algunas historias no terminan bien Porque cuando llegue el final Se vuelve al principio Así es el destino No lo puedes dejar atrás Crees que te has ido Y luego descubres Que estás en el mismo lugar Deambulando Papá fue a la cárcel Cuando yo era pequeña Me señalaban diciendo Que era la hija de un asesino Ningún niño jugaba conmigo Ni siquiera entonces escapamos Tuvimos fe Nos ayudamos entre nosotros Su luz No estamos escapando Será algo momentáneo Hasta que la verdad pueda salir a la luz Solo necesitamos tiempo ¿Comprendes? Kevzal dirá que escapamos Que diga lo que quiera Nunca dejará de molestar Pero si no para de hostigarnos Tendrá que vérselas conmigo Porque no permitiré Que nadie te haga derramar Ni una lágrima más, amor mío Kenan Te convertiste en mi luz En mi aliento Zuluf En Estambul Empezaremos una nueva vida Y te prometo que en esa ciudad Te haré muy feliz No he olvidado que ibas a decirme algo Estoy esperando Es cierto Si hay algo Pero te lo diré en Estambul Para que lo bueno Empiece en otro lugar No te asustes muchacho No es nada malo Sucede que Decidimos marcharnos de Antep Nos vamos lejos Quisiera verte antes de irme Por favor No se lo digas a nadie Muy bien Encontrémonos ahí, hermano Están huyendo, señor Están cargando el camión No les quites los ojos de encima Tomarán a Zuluf en el camino Ah, Bedir ¿Qué fue lo que te dije? No me escuchaste Bien Bien No seré el culpable Pasarán cosas muy malas Bedir No entiendo Vendí la mansión para detener a Kepsa Y ahora está más furiosa Tú sabes que la ira de mi madre Es como el fuego No hay como enfriarla Esta vez está incontrolable Y no he encontrado la manera De poder calmarla Abrazó su ira Y se encerró en sí misma Está enojada Porque proteges al asesino de mi tío Hermano Ese hombre no es el asesino de nuestro padre No lo es, O'Kesh No lo es Bedir estuvo encerrado por 15 años Por algo que no hizo ¿Y es por eso que escapará? No está escapando Iba a entregarse a la policía Cuando su familia lo detuvo No estamos huyendo Si nos quedamos Nuestra vida será un completo desastre Cometí un error al ser tan impulsivo Vendí la mansión Pero ya no quiero que mi familia sufra por mi culpa Esto debe terminar Entonces tú crees en la inocencia de Bedir Yo le creo Tú también deberías Si encontramos al asesino de nuestro padre Y lo llevamos ante la justicia Nuestro padre quedará vengado Sabes que no suelo hacerle caso a nadie Pero a ti sí te escucho Tu palabra es ley para mí Cuenta conmigo, Kenayi Branoglu ¿De dónde sacaste esto? Era de mi tío Me lo dio mi madre Ten Hermano Hay algo importante que tengo que decirte Y Beck Ya lo sé ¿Crees que podemos escribir nuestro destino? Eso no lo sabemos Solo Dios sabe Entonces solo escucha lo que dice tu corazón Ni siquiera me escuches a mí Escucha a tu alma Solo Dios te guiará por el buen camino No te preocupes Escucha, ¿sabes qué es lo mejor para mí? Luchar por el sueño de alguien Nunca fui tan feliz Como cuando hice feliz al pequeño Mutlu El pequeño cayó del cielo como un regalo Ese niño es la alegría de mi vida Qué bien Eso es lo que dice mi corazón cuando me pongo a escucharlo Cuando todos son felices Yo también lo soy Muy bien dicho Sé feliz Hermano Tú también sé feliz Okers, ¿dónde estás? Okers, ¿dónde estás? Okers, ¿dónde estás? ¿No me escuchas? ¿Sabe dónde está Okers? Mi hijo no está en la casa Aún es temprano Anda a dormir En mi sueño vi a mi mamá llorando ¿Puedo quedarme contigo? Dame paciencia No puede olvidar al desastre de su madre Ven a tu cuarto No me molestes ¡No me molestes más largo! Dios mío bendito ¿Por qué me arrojaste al infierno de este mundo? ¡Deja de llorar! ¡No paras de lloriquear! ¡Vete ya! Me iré de esta casa La abuela no me quiere ¡Viniste! ¡Yo te estaba esperando! ¿Qué estás haciendo? Detén el auto 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 ¿Qué haces con el auto? ¡Mutlu! ¡Mutlu! ¡Imet! ¡Imet! ¡Mutlu! ¡Me encargaré de tu madre! ¡No te preocupes! ¡Batal, llévate al niño! ¡Imet! ¡Ipek! ¡Imet! ¡Llévatelo! ¡Imet! ¡Imet! ¡Nimet, me escuchas! ¿Qué vamos a hacer? Llamo a una ambulancia, una ambulancia, deprisa. ¡Saca tu maldito auto! ¡Nimet, escuchas mi voz! ¡Nimet, puedes oírme! Hola, señor Enver. Kenan, ¿cómo estás? Lo lamento, me olvidé de tu carta. ¿Vienes a buscarla o paso por tu oficina? Dios mío, ¿pero cómo es posible? Lo olvidé por completo. Me encuentro en la carretera. Salí de la ciudad. Por favor, dígame algo. ¿Hay escrito algún nombre o dirección? ¿Es un documento legal o algo parecido? No, solo dice para Kenan. Estaba en la habitación pequeña del primer piso. La habitación de mi tío. ¿Cómo dices? Señor Enver, ¿podría pedirle que le lleve la carta a O'Kesh a casa de mi hermano? Él me la entregará. Muchas gracias, nos vemos después. Señor Gafur, lo estamos siguiendo, no se preocupen. Entren. Zuluf, cariño, esta casa es enorme. Ustedes quédense aquí y nosotros buscaremos un lugar más pequeño. Tu madre tiene razón. Para nada, la casa es lo suficientemente grande para todos. Además, Kenan lo quiere así. Entonces, le avisaremos a Muslum para que venga con nosotros. Quizás consiga trabajo. Claro que Muslum puede venir. Primero vamos a instalarnos. ¿Kenan? ¿Vienes? Ah, perdón. Vamos adentro. Por favor. Bienvenidos. Vamos, querida, entremos. Señor, estamos frente a la casa. La familia acaba de entrar. Entiendo. Esta noche secuestrarán a Zuluf. De inmediato la llevarán ante. Que nadie lo siga. Solo quiero a Zuluf. ¿Te gusta? La casa es hermosa. Hiciste una buena elección. Bien, Zuluf. ¿No tenías que decirme algo importante? Te iba a decir. Pero mejor te lo diré hoy en la noche. Quiero que sea de noche. Y que sea una buena noticia. A partir de ahora quiero que todo sea bueno. ¿Te sientes bien? Es como si hubiera algo que me estás ocultando. Es que últimamente no paro de soñar con mi padre. Es como si intentara decirme algo. Intenta hablar, pero... No logra emitir sonido. No lo entiendo. Debo encontrar al asesino de mi padre, Zuluf. O nunca me quedaré tranquilo. Lo haré... Por mi padre. Y también por mi suegro. Pero ni siquiera sé por dónde empezar. Kenan... Un minuto. Un minuto. El que sea dueño de este rosario es el verdadero asesino. Es quien le robó 15 años de libertad a mi padre. ¿Cómo lo sabes? Yo lo di todo, Kenan. Estuve ahí. Después de matar a tu padre, el rosario se le cayó de la mano. Las cuentas se esparcieron. Yo me quedé con esa para que me ayudara a encontrar el camino. Algún camino que me llevara hasta el verdadero asesino. Y no fue posible. Quizás a ti te ayude a encontrar la verdad. Por Dios, Zuluf. Debiste decírmelo para poder hacer algo. Todo empezó con una cuenta de rosario que guardó la hija de Medir. Y terminará cuando esa cuenta encuentre a su rosario. ¿Zelín? Estoy aquí. No, no, no. Celina, me enfadé tanto contigo, me agobié y te maltraté y olvidé que tú eras mi otra mitad, Celina. Fuiste la única persona, el único que jamás me culpaste. Siempre decías, mi hermana, si lo dices, debe ser así. ¿Cómo voy a pagarte todo lo que hiciste por mí, Celina? ¿Cometiste un asesinato para ayudarme? Por eso es mi deber vengarme de las personas que derramaron tu sangre. El asesino de Bedir-Kabi se arrodillará para rogarme que le perdone la vida. Solo entonces tu alma podrá descansar en paz, hermano mío. Mi hermano, mi Celina. ¿Dónde lo encontraste? Era de mi tío. Me lo dio mi padre. Lo lamento, me olvidé de tu carta. Solo dice para Kenan. Estaba en la pequeña habitación del primer piso. La habitación de mi tío. Responde, O'Kesh. Vamos. Dígame. Hola, Gultane. ¿Conoces al señor Ember? Compró la mansión. Se suponía que me llevaría una carta. ¿La tienes? Sí, así es. Yo la recibí. Por favor, escúchame bien. Esconde muy bien esa carta, Gultane. Es importante. Como si fuera una joya. Escóndela bien. No se preocupe. La guardaré. Me encargaré de ella. Está bien. Yo misma la puse aquí y ahora no está. ¿Dónde estará? Ah, Mutlu. Ese niño. Toma todo. Mamá. Mi bebé. Mamá, ¿los doctores te pusieron inyecciones? Sí, pero las agujas eran muy pequeñas. Al verte, se me pasó el dolor. O'Kesh. Llevemos a mamá a la casa. Le hice unos dibujos sorpresa. Eh, seguro debe tener muchas cosas que hacer. Tal vez mañana vaya a verte. No, O'Kesh. Vamos a la casa. Y que mamá vaya también. Claro. Como digas, capitán. Que tu madre venga con nosotros. Vamos. Patal nos espera afuera en el auto. Mamá, mamá. No voy a buscar mis dibujos para que los veas. ¿Qué hace esta sinvergüenza en mi casa? Cálmate, madre. Vino porque Mutlu se lo pidió. Hijo, hubiera sido mucho mejor para mí que me dispararas, para no tener que vivir este momento humillante. Tu hermano me echó de mi mansión. Y ahora debo estar bajo el mismo techo que esa maldita. ¿Ya sé cuándo te gusta andar con delincuentes? No me colmes la paciencia. Ya tomé una decisión. Kuldane, por favor. Lleva a Nimet adentro. Sí, señor. Cuidado. La dejaste entrar. Esa mujer no puede entrar. Ella no puede tener más derechos que yo. A esa sinvergüenza la debió atropellar un camión, no un auto. Mamá, te exijo que cuides tus palabras. ¡Ya basta de agresiones! ¿Mi mamá dónde está? Le hice varios dibujos. ¿Tenías que usar nuestros documentos para hacer feliz a tu madre? ¡Enano! Oye, Mutlu. La abuela está bromeando. Batal, ayúdame, por favor. Sí, joven. Llévate al niño y que juega adentro. Enseguida. Ok, amigo. ¿Jugarás con nosotros? Iré por mi teléfono que lo dejé en el auto y vuelvo, ¿sí? Vamos adentro. Ahí está tu madre. ¡Vamos! Okesh, ¿a dónde vas? ¡No hemos terminado de hablar! En esta casa ya nadie me toma en serio. ¡Convertiste mi casa en un manicomio! Okesh. Hola, Kenan. Discúlpame, hermano. Tuve un día terrible. Dejé el teléfono en el auto y acabo de ver que me llamaste. ¿Tienes una carta que es para mí? Sí, la tengo en la mano. Por favor, escúchame con atención. No abras esa carta. Es importante. Voy para allá. La abriremos juntos. La acabo de ver hace un momento. Está muy bien cerrada. ¿Qué es esto, hermano? ¿De qué se trata esta carta? Lo ignoro, pero sin duda es algo importante. Okesh. Por favor, no la abras. ¿Está bien? ¿Qué misterio cierra esta carta? ¿Kenan? ¿Qué pasó? ¿Cuándo vas a salir? Ven, te lo diré. Ven. Kenan, ¿qué sucede? Las personas que compraron la mansión encontraron una carta a mi nombre en la habitación de Selil. Creo que la escribió Selil. Okesh tiene la carta ahora. Debo ir a buscarla. ¿Y por qué no la abre y la lee tu hermano? Imposible. Puede haber alguna información que mi hermano no pueda manejar, Zuluf. Ya sabes lo loco que es. Es verdad. Entonces voy por mi bolso. No. ¿Por qué crees que viajamos al amanecer, Zuluf? No quiero que vuelvas allá. Mira, iré a buscar la carta y me volveré en el primer avión. ¿Te parece? Sí. Tienes razón. Cuídate, por favor. No olvides que te amo. Yo también te amo. Debo irme, cariño. No tardaré en volver. ¿La abriste? Me dijiste que no y no lo hice. ¿Qué hay en esta carta, hermano? Responde, ¿por qué viniste con tanta prisa? ¿Qué pasa? Kenan, ¿qué es lo que dice? ¡Yadilo, habla! Kenan, si estás leyendo esta carta es porque ya no estoy vivo. Porque mi hermana le dijo a Gafur que me matara. Celil lo escribió. Me ven como una amenaza porque sé muchas cosas. Ellos querían callarme. A pesar de que estuve en silencio tantos años, no le conté a nadie el secreto de mi hermana. Y nunca lo haría. Pero ella dejó de quererme. Por eso decidí escribirte toda la verdad. Kenan, el asesino de tu padre, no es Bedir, Gafí. Es duro escribir esto. Yo maté a mi cuñado, Ahmed, a sangre fría. Yo fui quien apretó el gatillo, pero mi hermana fue quien dio la orden. Mi hermana se volvió loca cuando supo que tu padre se casaría con tu madre, Isfijan. Y ella fue quien ideó el plan, pero yo lo maté. Y estoy arrepentido. Ojalá nunca hubiera sucedido. ¡Firma, Celil! ¡Esto es una locura! ¡Qué clase de pesadilla es esto! Es del rosario de Celil. Esta cuenta del rosario. Su luz la conservó durante 15 años, hermano. ¿Lo entiendes ahora? La encontró en el auto. En el que asesinaron a nuestro padre. ¿Y qué me dices de mamá? Nos ha engañado por largos 15 años. No es una madre, es una arpía. No puedes derrumbarte. No puedes dejarme ahora, hermano. Eres la única persona que tengo en la vida. No tengo madre. ¿Por qué he llamado a mi padre? ¿Cómo se puede vivir con eso? Lo superarás, hermano, lo superarás. Y lo primero que haremos es pedirle explicaciones. ¿Dónde está? Vamos. Dígame, señor. Kenan se fue y todavía no ha vuelto. Zuluf sigue en casa. Secuéstrenla y llévela a la tumba de Celil. Como diga, señor. Está apagado. Me pregunto si pasó algo. Kenan no suele hacerme esto. Tiene la costumbre de avisar. Por favor, cariño. ¿Por qué te pones nerviosa sin motivo? Antes de irse, no te dijo que iba a volver pronto. De seguro se le acabó la batería del teléfono. Hija, preparaste un postre tan rico. ¿Por qué no lo comemos y endulzamos la vida? Vamos. Eres una mujer tan descarada. No tienes moral. Eres la peor de las sinvergüenzas. ¿Cómo puedes seguir sentada ahí? Vas a tomar a esa criatura y dejarás en paz a mi hijo. Escúcheme, Kepsa. Solo Kesh decide si me voy o me quedo. Nadie más. Eres una desvergonzada. Y te estoy echando. Yo, Kepsa Gibranoglu, soy la patrona. ¡Largo! Usted no puede echar a nadie de esta casa, señora Kepsa. Sencillamente, porque sus órdenes ya no tienen validez. No digas estupideces. Esta mujer ha hecho que pierdas el juicio. No es así. Estoy más cuerdo que nunca. En cambio, tú enloqueciste. Y engañaste a todos los de Ibranoglu. A toda la familia. ¿Te das cuenta de cómo me hablas, Okesh? Sé perfectamente lo que digo. Estoy en mi sano juicio. Ya supimos toda la verdad. Ahora sé quién eres. No eres más que una vil mentirosa. Ah. ¿De qué calumnia he sido víctima ahora? Hay sangre en sus manos. Está por todas partes. Ya no puede ocultarlo, señora Kepsa. ¿Con qué moral me hablas? Tú que escondes al hombre que mató a dos de nuestros familiares. Ese asesino está libre. ¿Con qué derecho vienes a molestarme? Ahora lárgate de mi casa. ¡Largo! Batal, Gul'dan, llévense a Motruya ni Meta adentro ahora, mamá. Tú toma asiento. Está entre la espada y la pared, señora. No hay manera de que pueda ocultar sus crímenes. ¿De qué estás hablando? No seas ridículo. Escucha, estoy haciendo un gran esfuerzo para controlar la ira que siento. ¡Toma asiento! Exijo que me den una respuesta. ¿Qué crimen? Ah. Los Kavi encontraron alguna manera de echarme la culpa de sus crímenes, ¿verdad? Cierre la boca. Primero dígame, ¿cómo ustedes, Elil, planearon la muerte de mi padre? ¿Cómo lo hicieron? ¿Qué? Es una calumnia. No es verdad. ¿Piensas que yo maté a mi amado Ahmed? Además, inventan atrocidades sobre mi pobre hermano. Está muerto, no va a defenderse. ¡Tu hermano te delató! Genal, el asesino de tu padre nunca fue Bedir Kavi. Su hermano Kasim y yo nos vimos involucrados en este asesinato. Kasim fue mi único testigo. Es duro para mí escribir esto, pero fui yo quien asesinó a mi cuñado. Yo apreté el gatillo, pero fue mi hermana Kapsa quien dio la orden. ¡Dame! ¡Siéntate, Genalcio! No es verdad. Mi hermana se volvió loca cuando supo que tu padre se casaría con tu madre, Izmihan. Ella fue quien ideó el plan. ¡Pero yo lo maté! ¡Y estoy arrepentido! ¡Ojalá nunca hubiera sucedido! ¡Celil! ¡Mentira! ¡Es una calumnia! ¡Mentira! Okesh, todo es una mentira. ¿No es verdad? Genalme calumnia para que estemos mal entre nosotros. Quiere separarnos. Créeme, hijo. ¿Cómo podemos saber que Celil hizo esa carta? ¿Esto también es mentira? ¿Ah? ¿Esto también es mentira? ¡Gracias! Es el fin. Se terminó esta farsa. No queda más. El caso está cerrado. Si alguna vez mencionas el nombre de los Khabi con tu boca sucia, yo te haré la vida miserable. ¡No vuelvas a entrometerte! ¡No persigas a la familia de mi esposa! ¡Déjalos en paz! ¡Déjalos en paz! ¿O qué es? Me cortaría un brazo para vaciar toda la sangre de mi cuerpo. No quiero nada que venga de ti, ni siquiera tu sangre. Hijo... y no se te ocurra mencionar esa palabra. Yo ya no soy tu hijo. No. No. Prometo que esto no terminará hasta que yo lo decida. Dios... ¡Dios! ¡Ayúdame, ayúdame, ayúdame, ayúdame! ¿Qué voy a hacer tan sola? ¿Qué voy a hacer sin mi hijo? Ayúdame, ayúdame. Aló, aló, Gafur, ¿lo hiciste? Zuluf, ¿dónde está? Mi sultana, ¿estás bien? Ay, Gafur, que Nani estuvo aquí. Se enteró de la verdad. Sea como sea, sigue con el plan de secuestrarla. ¡De inmediato! No te preocupes, te llevaré a Zuluf. Escúchame, mantén a Kenan bien alejado. El asunto es con ella. Yo me ocuparé de esa Zuluf. Lo de Kenan puede esperar. De él me ocuparé más tarde. Zuluf, ¿esa noticia tan buena es un bebé? Así es, mamá. Estoy embarazada. Mi niño. ¡Gracias a Dios! Esto es maravilloso. Mi nieto será como el sol que calienta en la primavera. Será una bendición. Eso espero. Quería darles la buena noticia a todos cuando Kenan estuviera presente, pero no pudo ser. No te preocupes. Haré como que no sé nada. Fingiré que es una sorpresa. Ve a descansar. Llamaré a Kenan otra vez y luego voy con ustedes. Está bien. Anda. Está bien. ¿Alo, Kenan? ¿Dónde has estado, mi amor? Estaba preocupada por ti. Ya se sabe toda la verdad. La prueba de la inocencia de tu padre está en mi bolsillo. ¿Qué significa eso? ¿Cómo lo supiste? ¿Te acuerdas de aquella carta? Fue Celil quien la escribió. Era una confesión. Él fue quien mató a mi padre. ¿Qué estás diciendo? Así fue. Y eso no es todo. No lo hizo solo. Su cómplice fue Kevza. ¿Aló? ¿Kenan? Suéltame. ¿Kenan? ¿Aló, Kenan? ¡Kenan! Tenden? Ten, ten. Tenden. ¿ Medical Now? Sonungen. Tenden. 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 Tengo que hacer algo por él. ¡Kenan! ¡Kenan! ¿Cariño? ¿A dónde vas? ¿Qué pasó? Mamá. Papá no debe saberlo, pero... ¿Por qué? Tengo que ir a Antep, mamá. ¿Qué? Por Ahmed Gibranoglu se descubrió el verdadero asesino. ¿Quién fue? Celil. ¿Qué? Y su cómplice fue... ¿Quién? Kevson. ¿Qué? No puede ser. Yo debo irme. Cuéntaselo a papá, pero con mucha discreción. Si se lo decimos ahora, querrá ir conmigo. No será mejor que te quedes aquí con nosotros. Mamá Kenan me necesita. No entiendo. Mantén al tanto, por favor. Y cuídate. Ten cuidado. Está bien. Adiós. Que te vaya bien. Señor, la chica salió. ¿Qué hacemos? Sabemos a dónde va. Que uno vigile la casa de Abedir. El resto que siga a la chica. Tú te quedas. Tú te quedas. ¿Por qué Antep? Por nada, cariño. Kenan la llamó por teléfono. Le pidió que viajara. Pero no dijo que iba por un día. ¿Por qué llamó a Zuluf? ¿Pasó algo? Quedaron algunas cosas en la mansión. Dijo que se ocuparan juntos de eso. No te creo. Te ves nerviosa. ¿Por qué ella se fue a Antep? ¿Se lija? ¿Me estás ocultando algo? No, querido. ¿Por qué no te bebes el agua? Y luego llamaremos a Zuluf. Así te relajas. Ok, por favor. Toma el teléfono. Contesta. Disculpe, ¿dijo algo, señora? No, no le hablaba a usted. ¿Podemos ir un poco más rápido? No, no le hablaba a usted. No, no le hablaba. No, no le hablaba a usted. ¡Oye, oye, oye! ¡Pregresa! ¡Anda! ¡Quebsa! ¿Dónde está mi hija? Desaparece de aquí, lárgate. ¡Quebsa! ¡Escucha! No vine aquí a pedir explicaciones del pasado. Vine a pedirte como a una madre. ¿Dónde está mi hija? Sé que tú la tienes. ¿Aló? ¿Dónde estás? Te estamos esperando en la tumba de Semir. Estoy terminando de ver un asunto y voy de inmediato. ¡Quebsa! ¿Dónde está mi hija? Tuzulu fue muy cruel. Me quitó a toda mi familia. Ella me dejó sin nada. Llegó mi momento. Ahora tomaré su vida. No, no te lo ruego, no lo hagas. Mi hija está embarazada. Si no le tienes lástima, siente lástima por el bebé. ¡Hazlo por mi nieto! ¡Por tu nieto! Es mejor que renuncies a ser abuela. Hoy enterraré a tu hija justo al lado de la tumba de mi pobre hermano. No. El bebé puede tenerlo cuando esté bajo tierra. Llévense a esta mujer. ¡Ya está! ¡Rápido! ¡Llévensela de aquí! ¡No lo hagas! ¡Quebsa! Mira, si le haces daño, te estrépularé con mis propias manos. ¡Te lo juro! ¡Suéltanme! ¡Suéltanme! Finalmente el tiempo. arregla todos los problemas. Para comenzar una nueva vida, hay que dejar todo atrás. Papito, papá, papito. Papá, papá. Papá, papá. 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 ¡Ay, Keza. Qué lástima, ella es tan joven. Sí, señor, estamos aquí. No hay problema. No puede ir a ningún lado. ¿De acuerdo? Sí, señor. Hermano, ¿estás bien? Hermano, Zuluf también está en Ante, pero desapareció. Kevza, Kevza la lastimará. ¡Corre! ¡Greft! 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 La suerte de Zuluf Ahora está a mi favor Me estabas desafiando Porque te sentías la dueña de mi casa ¿Dónde está Kenan? Vas a perder tus últimos minutos de vida Haciendo preguntas Eres una asesina Una maldita asesina Una maníaca Y una gran mentirosa Lo mataste Ya todos saben que tú mataste a tu esposo Vaya, vaya, vaya ¿Crees que sabes mucho? Le robaste 15 años de vida a mi padre Nunca te vamos a dejar en paz Morirás sola Nadie llorará en tu tumba Mira ¿Te gustó tu tumba? Mírala ¿Ah? Dime si te gustó tu tumba Dime si te gustó tu tumba ¡Kenan, rápido! ¡Kenan! ¡Kenan! ¡Salva a mi hija! ¿Qué eres hija? ¿Quién la dejó encerrada? Kebsa fue Kebsa me encerró Ella va a matar a Zulu ¿Dijeron algo? ¿A dónde se fueron? Dijo que la enterraría junto a Selil Vamos, vamos Quedas aquí Quedas aquí, Okesh Vaya Vaya por ella ¡Sálvenla! Reza por última vez, Zulu Estamos al final del camino En mi última oración pediré que no mueras Antes de pagar por lo que hiciste Ay, qué lástima Que hayas pasado tu último minuto Diciendo tonterías Kenan llegará pronto Si está vivo Me lo hará pagar Estamos hablando de Kenan, por supuesto No le harás nada, Kenan ¿Está claro? ¡No le harás nada, Kenan! ¡Cierra la boca! ¡Basta! ¡Arrójala al pozo! ¿Qué están esperando? ¡Arrójala al pozo! ¡Obedezcan! ¡Arrójala al pozo! ¡No! ¡No! ¡Sepsa! Entiérrenla. No hay mucho tiempo. ¡Obedezcan! ¡Están cibidos en camino! ¡Nos vemos en el más bono! ¿Por qué tienes tanto apuro, Kenan? Tú serás el siguiente. ¡Kenan! ¡Rápido, suelten las armas! Okesh, ¿qué estás haciendo aquí? ¡Suelten las armas o voy a matar a su jefe! ¡Déjenlas donde las vea! ¡Ahora, rápido! ¡Váyanse de una vez! ¡Idiota! ¡Ah! 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 ¿Estás bien? Estoy bien. ¿Y tú? Muy bien. ¡Ah! 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 No saldrán de aquí con vida. ¡Ninguno de ustedes! ¡Ninguno de ustedes! O'Kesh, no nos protejas. O'Kesh, hijo, hazte a un lado. No puede matar a su hijo, señora Kevza. El amor es a prueba de balas. O'Kesh, hijo, por última vez te lo advierto, hazte a un lado. No puedo, mi rodilla, mi rodilla, mi rodilla, no soporto el dolor. Cuñada, ¿el bebé está bien? No puedo, mi rodilla, mi rodilla, mi rodilla. No puedo, mi rodilla, mi rodilla, mi rodilla. ¿Recogiste todo? Sí, hermana. Muy bien, que tengan un viaje tranquilo. Espero que tu nueva vida te traiga tanta felicidad como te la da ese niño. Está hablando de ti. Gracias, señora Selija, que también tenga un buen viaje. Gracias. Espérenos porque vamos a ir a visitarles a Estambul, ¿eh? Serán bienvenidos. Mutlu, no te olvides de nosotros. Pronto tendrás un primito con el cual podrás jugar. Está bien. No te olvides de nosotros solo porque te vas a vivir a un sitio maravilloso. Llámanos a menudo, te extrañaré. Oye, haré que no me eches de menos. Cuando tenga oportunidad, iré a verte. Yo también iré a verte. Murat. ¿Qué haces? ¡Papá! ¡Putlu, corre! ¡Corre adentro! ¡Papá! 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 Bukesh, hermano, esta vez se acabó, hermano. Sólo dame tu bendición. Bukesh. Cuídanos por mí. Bukesh. 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 Zuluf, dale a Ahmed a la abuela. Dámelo, dámelo. Sí, vengo a la abuela. Dale a Ahmed a la abuela. Mi tesorito, adiós. Su querido, su querido. Mutlu, Mutlu, ve con el abuelo. Con el abuelo. Ven. Eso es. Miren todos aquí. Sonría. Tú también, tú también. Tú también. Ahmed, mira aquí. Mira aquí. Mira. Ya está. Ahmed, querido. Vamos, sonríe. ¿Ahora? Nuestros seres queridos son nuestros mejores compañeros en el camino de la vida, los que nos dan fuerzas y nos apoyan en los momentos más desesperados. Algunos terminan el camino muy rápido, pero cuando estás triste no creas que te quedas sin ellos. Tal vez quien más amas se convierta en una paloma y te observe desde el cielo.